La ex vocera de la policía que murió dos veces Versiones contradictorias Desaparece familia de alcalde morenista Información de mi familia Y tras detención de pez gordo regresaron los bloqueos a Zacatecas Bienvenidos al caporal del 28 de agosto, comenzamos Este camión que te muestro en pantalla Fue robado este jueves 25 de agosto Y está cargado de placas vehiculares para el gobierno de Sonora Imaginas a delincuentes disponiendo de cientos de placas vehiculares Ayer sábado 27 de agosto Fue informado que elementos federales Agentes de la Fiscalía de Guanajuato Policías de Guanajuato lograron recuperar el camión En la comunidad de Neutla, en el municipio de Comónfort La Secretaría de Seguridad Pública Estatal Informó que por fortuna, por fortuna La carga fue recuperada Te presento a Cándida Cristal Vázquez Te la muestro en pantalla Ella es conocida como La Chulis Cuando fue locutora de radio en el 2019 Fue que adquirió este mote Este 21 de julio Sus familiares la reportaron como desaparecida De tal forma que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa Emitió esta ficha de búsqueda Que te la muestro también Sin embargo, la ficha desató polémica Porque un año atrás El 23 de julio del 2021 Cuando ella trabajaba como encargada de comunicación De la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa Se anunció públicamente que había fallecido Por complicaciones provocadas por el COVID-19 Tras contagiarse en la Ciudad de México Incluso amigos, familiares de su entonces trabajo Publicaron esquelas como esta que te muestro Por su presunto fallecimiento De tal forma que ahora la Fiscalía comenzó a investigar dos cosas La primera, como prioridad, la desaparición La segunda, el por qué fingió su muerte el año pasado La fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, dijo que Aunque públicamente se informó de su fallecimiento el año pasado Legalmente ella no estaba fallecida Pues no existía, no existe hasta este momento Un acta de defunción correspondiente al 2021 Este viernes 26 de agosto Autoridades informaron que Cándida Cristal Fue encontrada sin vida A la orilla de un canal en el fraccionamiento El CIT en Mazatlán En bolsas negras y atadas de pies y manos Este hallazgo fue confirmado Por el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez El gobernador de Sinaloa También el mononista Rubén Rocha Moya Y también, sin embargo Los papás de la joven que acudieron a identificar el cuerpo Aseguran que este no corresponde al de su hija Porque dicen que el cuerpo que les mostraron Tiene tatuajes que la hija no, no tiene De tal forma que están esperando los resultados De los estudios de ADN La fiscal de Sinaloa ha hecho especial hincapié En hacer una investigación cuidadosa Debido al antecedente de una muerte falsa En este canal te platiqué de la detención De Yedishi Morilla Villaseñor La hija del alcalde de Tacámbaro, Michoacán El morenista Artemio Morilla La detención de la joven de 28 años de edad Ocurrió en Laredo, Texas, en Estados Unidos Cuando ella intentaba cruzar el puente internacional Juárez Lincoln De Estados Unidos hacia México Con 28 mil dólares en efectivo Divididos en tres fajos pegados al cuerpo Ocultos Y con dos armas de fuego Que no reportó a las autoridades Después de su detención en Estados Unidos Ella subió un video a sus redes sociales Asegurando que estaba bien Y que su detención obedecía a golpeteos políticos En contra del proyecto en el que ella está En contra de su familia Sin embargo, el proceso en su contra Todavía continuaba Amigos, buenas tardes Estoy haciendo este video el día de hoy 25 de agosto del 2022 Para que todos sepan que yo estoy bien Que mi familia está bien Y que todo lo que está pasando en redes sociales Que están compartiendo Que están publicando Es total mentira Es para desprestigiar a mi familia Para desprestigiarme a mí Son fines políticos Y ustedes saben que en la política La gente es capaz de todo Sobre todo cuando Se ven perdidos Y ven que a uno le está yendo bien Cabe mencionar que Estamos bien todos Hoy te traigo detalles De lo ocurrido en el juzgado Del condado de Hue Leticia Martínez La magistrada local Del condado de Hue Acusó a la hija del alcalde De quien acabas de ver La acusó de lavado de dinero De tentativa de contrabando De armas Y le fijó una fianza De 5 mil dólares 5 mil dólares estadounidenses Poco más de 100 mil pesos mexicanos Este viernes 26 de agosto La defensa de la detenida Hizo el depósito De ese dinero Con lo que obtuvo La libertad condicionada Esto explica El cómo fue posible Que ella grabara Ese video Se sabe que Ese mismo día También fue puesta En libertad O quizás Unas horas antes Vaya Por estas fechas Fue dejada en libertad Sin embargo Actualmente No se sabe En dónde está Fue hasta que Ocurrió todo esto Que el alcalde De Tacámbaro Difundió un video En sus redes sociales En donde Confirmó el arresto De su hija Detalló que Ella viajaba Con su esposo Y sus dos hijos Pero el morenista Aseguró que Una vez que ella Fue liberada Ella dijo Que viajaría De regreso A Michoacán Sin embargo Perdieron comunicación Con ella Desde la tarde Del viernes Por lo que No han sabido Nada De ella De la esposa Del alcalde Que se trasladó A Estados Unidos A apoyarla Del yerno El esposo De la hija Ni de sus dos nietos Existe la posibilidad De que una vez Que fue liberada La división De investigaciones Especiales De aduanas Y protección fronteriza También le haya Levantado cargos En contra Pero al momento No ha sido informado Si la detuvieron Tras la liberación Derivado del pago De la fianza El caso Sigue siendo Un misterio Aunque ya se sabe Que ella declaró Que un hombre A quien identificó Como Eduardo Se ofreció A pagarle 3 mil dólares Por cruzar Ese dinero En efectivo De Estados Unidos A México Sin reportarlo Para no pagar impuestos Esto es parte De lo que dijo El alcalde Sobre el tema El morenista Artemio Morilla Un video emitido Ayer sábado 27 de agosto He de hacer Una acotación Aunque en lo que verás Habla de un nieto En otro momento El alcalde asegura Que son dos Los nietos Que viajaban Con su hija Y cuando estaba En proceso Le habló A mi señora Para que fuera A apoyarla Le llamó A mi hija Que ya estaba En libertad Que se regresara Para reunirse Con ella Y poder hacer Los trámites Correspondientes Y luego Después de que En el trayecto Se estaban comunicando Llegó el momento Que al llegar A la frontera Ya perdieron La comunicación Y ya no se Supo nada De ellos Entonces yo traté De De comunicarme Con ellos Y si me comuniqué Dos, tres veces Pero cuando ya Se reunieron Con Con mi hija Y Perdimos la comunicación Entonces Ahí iba Mi Mi esposa Mi hija Y mi nieto De dos años Para Apoyarla Y Y de ahí Perdimos Desde ayer Tres, cuatro De la tarde Perdimos la comunicación Y es muy preocupante Porque Hasta ahorita No tenemos Nada De información De mi familia Y es lo que nos interesa Recuperarla Y que estén Bien Rubén Figueroa Quien es Defensor De los Derechos Humanos Y director Del proyecto Puentes de Esperanza Que se dedica A buscar a migrantes Desaparecidos Ha emitido Este Tweet En donde Ha Revelado Que durante los trabajos De la construcción Del tren Maya A la altura del municipio De Playa del Carmen Fue encontrada Una fosa clandestina Con los restos De al menos Tres cuerpos Esta revelación Llega con la exigencia De la pronta identificación De los cuerpos Ya que Justo en esa zona Fue desaparecido El hermano De Rubén Figueroa Del denunciante Este hallazgo Solo Ha sido informado Por el Defensor De Derechos Humanos Sin embargo Al momento en que Estoy haciendo esta Transmisión en vivo Ninguna autoridad Ha confirmado El hecho Así que estaré al pendiente De lo que se informe Y de reconocerse El hallazgo De la fosa Te traeré detalles De las investigaciones Derivadas Y llegamos al tema Principal Para traerte este video Quise esperarme A tener la mayor cantidad De información posible Debido a que Ninguna autoridad Se ha pronunciado Sobre el tema De forma oficial A pesar del tamaño Del problema Regresaron los bloqueos Regresaron los incendios A México Ahora en el estado De Zacatecas En los municipios De Calera Fresnillo Jerez Valparaíso Y la capital Zacatecana Encuentro sobre La carretera Federal 44 Que une los municipios Con Fresnillo Y Valparaíso Donde se registró Pues este bloqueo Por estos dos camiones De pasajeros Les prendieron fuego Y de acuerdo A lo que nos han manifestado Lo poco que han manifestado Las autoridades Fueron civiles armados Quienes tomaron Por asalto Estos dos autobuses Si quieres más material gráfico Ver más Información gráfica De lo que ocurrió Te invito a que sigas La cuenta De este reportero Que te acabo De compartir Esto sucedió La madrugada De este sábado 27 de agosto De pronto Hombres armados Comenzaron a tomar Por la fuerza Camiones de carga Y de pasajeros Y empezaron a incendiarlos Para bloquear Diversos tramos carreteros De los municipios Que te acabo de mencionar Vaya Una práctica Que hemos visto En otras entidades Por estos hechos Comenzó el pánico Entre quienes circulaban En estas vialidades Y también Fue detenido El tránsito De mercancía Durante varias horas Fueron reportados También balaceras En Fresnillo En varios puntos El municipio Con mayor percepción De inseguridad Del país De este Si es un pronunciamiento Oficial Aunque muy general De manera oficial La vocería De la mesa estatal De seguridad Informó Que estos bloqueos Fueron reacción De grupos Delictivos Motivados Por golpes Que elementos De seguridad Dieron a diversas Células Delincuenciales Sin embargo Sin embargo La mesa De seguridad Estatal No confirmó En qué Consistieron Esos golpes Ni identificó A quienes Estuvieron Ya sea Contra quienes Estuvieron dirigidos Los golpes De la policía Ni quienes Fueron Los que hicieron Estos bloqueos Solo fue Un pronunciamiento General De Fue reacción De acciones De intervenciones De las autoridades De elementos De seguridad Se confirmó Que las vialidades Afectadas Fueron La 54 De Zacatecas Villanueva La 45 De Fresnillo La estatal 23 Además de otras Vías Que abarcaron Al menos 5 municipios Zacatecanos Que te los mencioné Te los repito Nuevamente Calera Fresnillo Jerez Valparaíso Y Zacatecas Capital Medios locales Aseguraron Que elementos De la guardia Nacional Reforzaron Su presencia Debido a que Los bloqueos Eran También ratifican La versión De que eran Reacción De la detención Ahora de un Presunto Líder delictivo De en la zona Sin embargo Tampoco han Confirmado Identidades Ni del presunto Líder detenido Ni del grupo Al cual pertenecía Lo cierto Es que el balance Ha sido de Pronunciamientos Generales Sin un informe Final Oficial Del saldo De los enfrentamientos Y los bloqueos Ni del si hubo Detenidos Tampoco hay Pronunciamiento De algún Alcalde Del gobernador De la Fiscalía De Zacatecas De la Secretaría De Seguridad Estatal Ni de ninguna Autoridad Federal De manera Preliminar Gracias a la Prensa local Se sabe que hubo Al menos Diez vehículos Afectados Principalmente Tractocamiones Autobuses Camiones de carga Autos particulares Que fueron robados A sus conductores E incendiados Para bloquear Las vialidades Principalmente Se sabe también Que la zona Es disputada Por el Jalisco Nueva Generación Y el de Sinaloa Sin embargo Muy seguramente Tendremos más Información Por parte De las autoridades Sobre lo que Ocurrió en Fresnillo Ya ayer Ha pasado Ya algún Tiempo Sin tener Este reporte Oficial Esperamos Que no tarde En llegar Información Que te estaré Compartiendo Oportunamente En este canal Así que No olvides Reventar el botón De like Compartir Y suscribir Te muestro Más imágenes De lo que Se vivió Hace unas horas En el estado De Zacatecas Más imágenes 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 Gracias.